Profe, ¿me sube la nota? Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Te la subo cuando los cerdos vuelen. Ya no voy a gastar mi dinero en estupideces, dijo el meme random. Nadie es perfecto, pero tú eres perfecto, por lo tanto eres nadie. Nadie me quiere, por lo tanto tú me quieres. ¡Qué profundo! A ver, Ture, ¿qué tal? Es que el video estaba un poquito raro. ¡El Momo! Momardo Chiste digital ¿Qué? ¿Eres mi ex? ¿De qué estás hablando, Alan? Sí, ¿la que me hizo daño? Sí ¡Nata, me lo juras! ¡Ay, no puedo hacer eso, wey! ¡Me lo juras! A ver, demuéstramelo. Solo te amo a ti. Me rompió el corazón, Mom. Ahora lo dijiste, ¿qué tal? Esto es algo que nunca comprenderé. ¿Cómo? Oh, gloria de las glorias. Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. ¡Me lleva la cachetada! El mosquito viendo el manjar que se va a dar cuando estés dormido. ¿Ves, francés? Así es, mi estimado. ¿Qué? ¿Ca? ¿Ca? ¿Cotas? Este hombre llevó a su caballo en la espalda durante 3 millas, ya que éste había recibido una mordida de serpiente. El caballo pudo ser salvado. Si alguna vez te sientes desgraciado, solo recuerda que este prisionero brasileño estuvo 5 años construyendo un túnel que desembocó en la sala de guardias. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? Eso tiene que ser mentira. Estás bien pendejo. Bien pendejo. ¿Por qué el esqueleto de Calamardo tiene dedos? ¿Por qué una esponja de mar tiene esqueleto? ¿Por qué el traje de Bob tiene esqueleto? ¿Cómo? Los diferentes martillos de Thor. Hola Luan, ¿qué tal? ¿Excuse me? Me he multado a mí mismo. No me siente. Déjeme perder. Espérenme. ¿Es una broma punk? Así verán que yo tengo una broma y ellos no me multarán. Espera, ¿es una broma punk? Ahora sí, escucha viejo baboso. Va a haber muchos cambios aquí. Noticia. Anciano chueva contra una moto. Llora y es consolado por el motociclista. Soy fan de este hombre. ¿Cómo que vai? No significa ven. Y establezcamos una relación duradera basada en el amor y el respeto. ¿Qué? Hola Caiza, ¿cómo estás? Vaya. Eso explica muchas cosas. Cuando de niño tu mamá regalaba tus juguetes. Los jóvenes son el futuro del país. Yo había podido mi exposición aquí. Feliz cumpleaños, hermano Ale. Noticia. Una mujer quiere divorciarse por exceso de amor. Nunca me gritó y me ayuda a limpiar la casa. Eso es mentira. A ver, a ver. Eso es mentira. Tengo que le denme toda la noticia. Está locazo. Está locazo, está locazo. No, es mentira. Está locazo. Muy obvio. El esposo en tanto pidió al tribunal que desestimara la petición de la mujer. Afirmando que su único interés es ser el marido perfecto. ¿Qué quieren las mujeres? Ay, ya sí. Corazón, para esos chufos que no saben inglés. ¡Ya he hecho lo in... Cuando hoy hay examen. Cuando me dan el examen. ¡Oh, Dios mío! Cuando miro el examen. Ya se te para. El corazón. Acabó todo. Noticias. Redescubierto el ciervo ratón. Que se creía extinto desde hace 30 años. Surto. Hijo de... De perra. ¿Aún sigues con vida? Con el colegio le prestabas a crear tus compañeros. Y les cobrabas el doble. El mundo se consume en dinero. El dinero, 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 el dinero. Aprende algo, dinero. Oye, papá. ¿Tú alguna vez te enamoraste de alguna profesora? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Sí, de la de preescolar. Cerdo degenerado. ¿Cómo? Cerdo depravado. Mediocre. Saca copia, ganapán. ¿Y qué hiciste? Pues nada. Tu madre se cabreó. Y te... Y te cambiamos de colegio. Yo yendo feliz a comprar. El perro persiguiéndome. Luca. ¿La piedad es la edad del pie? Ahorita estamos tratando de averiguar a ver quién es el campeón de los brutos. ¿Yo qué? Ni hablar. Ni hablar. Chavo, te presento el campeón. Por los que me han apoyado, gracias a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo que me apoyo. Es una emoción muy grande. Gracias. No me lo puedo entender aquí. Cuando te despiertas a orinar a medianoche y escuchas un ruido, La sangre de Cristo tiene poder. Ayúdame, Diosito. Cuando tienes un amigo que se llama el Brian y te invita a su casa y tienes que pasar por un callejón para llegar. Oye, Luke. Que la fuerza te acompañe. Pero es el Brian. ¿Qué? Tu tía comenta a medianoche. Pensando que era un niño deforme. Oye, ese es el insulto para medianoche. Mini componente negro. De seis mil a solo cinco mil novecientos noventa y nueve. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Los andalos. Quas, quas, por cada cosa estúpida que vean. Pondré un peso en este bote de mayonesa. Oye, sí. ¿Qué cojones? Las auriculares de Facebook ayeron. Y se le caen los pantalones. Clásico. Es bueno morir riendo. A todos mis hijos los quiero igual. Yo no tengo favoritos. ¿Qué es eso? Vive cerca de tu house. Bud te dice que se muda a otro lugar. No quiero perderte. No quiero. No resistiré. Son cosas que pasan. ¿Por qué? No soy tan fuerte. ¿Creo que asusten a los niños? ¿Qué es ese cariño? ¿Qué es ese cariño? Les va a dar pesadillas a los padres. Papá, ¿me prestas el coche? No, no puedes manejar sin mi supervisión. Hoy, perdón por no tener superpoderes como tú. No entendí. Noticia. Adolescente empieza a borrachera en Reino Unido. Despierta en París. Mamá siempre decía. Freddy empieza a borrachera en Calle Street y acaba en París. La vida es como una caca de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Mijo, ¿tan grande y todavía sigues viendo a Peppa la cerda? Madura Simpson, ¿te ves ridículo? Mamá, estoy hablando con mi novia por Skype. Dile que salte en el lodo. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué mala? ¿Qué mala? ¿Cómo dice eso? ¿Qué mala? ¿Qué mala es? ¿Qué mala? ¿Qué mala es? ¿Qué mala es? Gracias por ver el video.